Amado Dios, en este día te doy gracias por tu amor, tu bondad y te pido que hoy ilumines mi camino, me guíes en cada decisión y me ayudes a vivir con valentía y fe. Señor, de tu mano y con tu bendición, hoy será un gran día como todos los venideros. El que crea en esta oración, dejar un amén.